Jesús no es más que una simple y llana teoría ¿Qué haces hermano leyendo la Biblia todo el día? Lo que hay está escrito se resume en amor, vamos ve y prácticalo Jesús hermanos míos es verbo, no sustantivo Jesús no es más que un templo de lujo con tendencia barroca Él sabe que total a la larga eso no es más que roca La iglesia se lleva en el alma y en los actos no se te olvide Que Jesús hermanos míos es verbo, no sustantivo De mi barrio la más religiosa era Doña Carlota Hablaba de amor al prójimo y me pinchó cien pelotas Desde niño fui aprendiendo que la religión no es más que un método Con el título prohibido pensar que ya todo está escrito Jesús no entiende por qué en el culto le aplauden Hablan de honestidad sabiendo que el diezmo es un fraude A Jesús le da asco el pastor que se hace rico con la fe Jesús hermanos míos es verbo, no sustantivo Me bautizaron cuando tenía dos meses y a mí no me avisaron Hubo fiesta piñata y a mí ni me preguntaron Bautízame tú Jesús, por favor así entre amigos Sé que odias el protocolo hermano mío Jesús eres el mejor testigo del amor que te profeso Tengo la conciencia tranquila por eso no me confieso Rezando dos padres nuestros el asesino no revive a su muerto Jesús hermanos míos es verbo, no sustantivo Señores no dividan la fe, las fronteras son para los países En este mundo hay más religiones que niños felices Jesús pensó me haré invisible para que todos mis hermanos Dejen de estar háblando tanto de mí y se tiendan la mano Jesús no bajes a la tierra, quédate allá arriba Todos los que han pensado como tú hoy están boca arriba Olvidados en algún cementerio de equipajes suicidiales Murieron con la sonrisa en los labios Porque fueron verbo y no sustantivo Música Mínicos Música Música Amén.